Es un placer comunicaros que el jurado del Premio de Macunde a la Igualdad ha acordado por unanimidad otorgar el Premio de Macunde a la Igualdad en esta edición 2019 a Concepción Carranza Castro Coni, licenciada en Psicología, Máster en Relaciones de Género, educadora popular feminista, especialista en metodologías emancipadoras y economía feminista con larga experiencia en El Salvador, de donde es originaria, así como en Euskal Herria. Se le otorga este premio en reconocimiento público a su contribución de más de 20 años al empoderamiento feminista de las mujeres, con especial hincapié en las que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres migradas. El jurado destaca su aporte metodológico a través del trabajo para la construcción de liderazgos colectivos, fortaleciendo las causas y reivindicaciones feministas de las mujeres migradas. Está contribuyendo con ello a enriquecer los discursos y se ha convertido en un referente para muchas mujeres, especialmente las migradas. En este sentido, ha impulsado tanto procesos individuales como colectivos de empoderamiento, concienciación y organización de mujeres en el ámbito local a través de diversas escuelas de empoderamiento y casas de mujeres. Con este premio, el jurado quiere hacer extensivo el reconocimiento a muchas otras mujeres que desde diferentes perspectivas y ámbitos están trabajando para conectar las situaciones de otros territorios con la realidad vasca, así como aquellas que trabajan favoreciendo procesos de empoderamiento de mujeres atravesadas por otros factores de discriminación. En opinión del jurado, todas ellas contribuyen y construyen puentes necesarios para el diálogo entre los diversos feminismos. Un diálogo imprescindible de cara a conocer las necesidades, realidades y posiciones específicas de todos los colectivos de mujeres. Quiero destacar finalmente que su candidatura ha estado fuertemente avalada, dado que ha sido resultado de la postulación colectiva y diversa de casi 30 mujeres de los tres territorios de la comunidad autónoma del País Vasco, con largas trayectorias en el ámbito de la igualdad, que a su vez participan en organizaciones de mujeres, en sindicatos u otro tipo de entidades. Gracias, Coni, por entretejer complicidades entre mujeres diversas y hacernos ver que nos une mucho más de lo que nos separa.